A tu manera es complicado, en una bici que te llegue a todos lados Un vallenato desesperado, una cártica que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, encerrado está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí Que te sueñe que te quiero tanto, encerrado está mi corazón Latiendo por ti, latiendo por ti Puedo ser feliz, terminando relajada entre la gente Yo te quiero Yo te quiero tanto, encerrado está mi corazón